En el departamento de Córdoba fue capturado por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, alias el Profe o Julio Rincón, presunto cabecilla del trabajo organizativo de masas del Frente 18 de las FARC en Antioquia. Esta persona pertenecía a este grupo terrorista hace más de 30 años y también está acusado de promover los consejos patrióticos municipales, regionales y departamentales, al igual que el secuestro de varios integrantes de la Fuerza Pública. Y terminaron capturarlo nuevamente por rebelión, situación que se presentó en la zona rural de Montería Córdoba el día, este fin de semana, por parte de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, e igualmente esta persona viene liderando algunos procesos de movilización de masas, especialmente en el Bajo Cauca, en protestar por las fumigaciones y por el plan de erradicación y todo el tema de minería ilegal que vienen ocasionando incluso algunos bloqueos de vías que se presentaron el año anterior. Según investigaciones, también era el encargado de apoyar logísticamente este Frente 18 que opera en los sectores de Tarazá, Cáceres, Ituango y la región de San Jorge. Durante el procedimiento se le incautaron a alias Julio Rincón o el Profe, tres celulares y documentos de algunas asociaciones campesinas del Bajo Cauca y otros relacionados con los pagos que deben realizar los mineros al Frente 18 en estos lugares.